y y 3 jajajajaja eso no fue suerte, eso es pura habilidad wey vamos hey man, jala que te estoy ganando no, tu no me estas ganando, estoy sacando a la ñexio tia wey man, si tu no ganas el score, yo te estoy ganando ya, no, vale la grota, que es lo que es justino castor que estas haciendo hermanito? aqui en la casa jugando con yoko, playstation un juego de matadera ooooh esta de regero agarrando joystick agarrando joystick toda mia wey, que paso que quieren estoy perdiendo wey, estoy perdiendo wey, estoy perdiendo estoy saliendo en este momento a parís a grabar una plena me gustaría saber para ver si tu me quieres cuidar la masión este fin de semana o que? TOY 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 manito 1000% en esa vuelta bro ese es mi friend, ey pero no me estas llevando de que guaro ni sucia ni chacalita, ni nada de esa vaina mi chanting espérate, 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 aguanta, aguanta, aguanta que paso? y como esta tu mamá loco? no se o, trabajando no se bueno friend, vamos para arriba, chao ya dejamelo tranquilo ay mi amor, esta lista para allá parís o que? jajajaja ey Mauricio, mete la pata ahí toma, toma, coge, traga toma, toma, coge, traga toma, toma, coge, traga Eli vent va a mandar a los pan a shotear a los losers y fiar si cree tiene que estar en donde hay que comprar WANTONG, WANTONG en esta vuelta voy a reventar a una maña en la que ni uno se puede zafar y es que el blackberry por el precio no lo tiene un par Pero eso es gratis o ahora que cuento vas a echar Ey no, ¿qué pasó? Amigo, ¿dónde estás? ¿Por qué me liberé? Tanto agua y difícil Pero me siento, no existo No puedo ni empezar a estudiar Dime y me subseguen Última se pasa a pasar Y por ser en tu hogar De interno a torrancia Yo necesito ser popular Que sepan lo que almorcé Ya que ahora hago pupu Para eso te tuiteas Aunque no tengas sentido Y a mí no distoques Que saludos es sin motivo No estás aquí Chifias y lo leí en un tweet Un pavo ya Y ahora un nuevo profil tic Les quedé dormida y estás con panas de la U Adivina quién cambió el relation Chips, tatú Y ahora fingir que la puedo chilear Que no existe en mí Depender y abraccionar A ti no me acuerdo Pa' que digan Que ya estoy moviendo otra ya Y alguien me va a contar Abre listos de sus guerras Todavía puso la Esa mano es una No tengo en el dimension Estoy de fecho Y le doy repito Ugly proof Que bien que estoy mal Dijiendo que estás contigo Crifus y existencia Que se hicieron mis amigos No puedo creer Ayer follow Friday TV Y ahora si me pagas ¿Cuánto? Ya no sigues en mis listas Ya no eres mi hashtag Que se te unan Las ruedas Del party Que tendré un virus Que se borre en tus ojos Y entra un mensaje Que te sella Que las dos renalas La tuquilada Me se roba Me dio un poco Te cae Y me quiero matar Provo por mi Amigo Por así Te caos Que te han tagado Tu compa De mi barata Tu ojos no pasas Que se vea que te chupas Me vas a tablo Ya no me lazo Yo no me lazo Desde que todo está en línea Todos saben de tu vida No importa que tonto suene Tu lo pones en un twist Que bañaste a tu perro Que saliste con tu abuela Que se te rompió un diente Que te sacaste la chit Hey ¿Qué le pasa a los pelados? Ya no juegas a fútbol Porque te han atrapado Tu lo ves flaquito Ya está encorvado Tarece vampiro con cara Te ha huevado Cuida con esas chales cibernéticas Puede ser un viejo gordo Que busca tu métrica Mi Facebook Cero privacidad Debería cerrar Mis fotos se salgarán Es novia bloquear La red antisocial En Facebook En Facebook En Facebook En Facebook F*** 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 Muy bien.